A partir del año pasado, precisamente por estas fechas, un poco más antes, en el año 2022, a partir de la necesidad de contar con un nuevo local, el registro de la propiedad, como usted conocía antes, el local que teníamos, eran dos o tres locales que no abastecían la funcionabilidad. Ante eso, entonces, ante un pedido que hice exclusivamente al señor alcalde actual del GAT municipal, pues iniciamos todo este proceso de ver un nuevo local, justamente en el que estamos ahora. Podemos decir que da toda la funcionalidad posible, no es un local amplio, funcional, pues ahora, como usted puede ver, pues cada una de las funcionales, cada uno del personal, tiene su propia oficina, tiene su propio espacio. Empezamos desde el área de ventanilla de atención al público, en donde ingresan los documentos a ser inscritos o a solicitudes de que se inscriban, y también es la ventanilla de cobro. Tenemos un área operativa, que es la área de inscripciones y certificaciones, como les decía, un área operativa. Tenemos un área propia, que es ya el área de contabilidad, que es un área muy importante. El momento que estamos ahora es la oficina propia del registro de la propiedad, y tenemos un espacio muy importante, como les decía antes, el espacio de archivo. El espacio de archivo es muy importante para un tipo de estas entidades públicas. ¿Por qué? Porque el archivo, el registro de la propiedad, es justamente una entidad en donde año tras año se van acumulando, ¿no es cierto?, se van aumentando registros, se van aumentando libros. ¿Qué fue en el año 2016? Pues el sistema que se utilizaba era un sistema manual, un sistema manual que no cumplía con las exigencias de la modernidad, como requieren este tipo de entidades. Entonces, una de las primeras funciones o iniciativas que tome fue dotarle a este de un sistema digital propio. Desde inicios del año 2017 contamos ya con un sistema digital propio, propicio del registro de la propiedad. Ayuda grandemente en lo que es ya la inscripción de las transferencias de dominio, las certificaciones, pero ya con la alimentación del sistema, pues hasta los actuales momentos se nos hace ya más fácil aplicar a los servicios que aplica el registro de la propiedad con este sistema digital. Posteriormente a eso, pues ya en el año 2021, me parece, se hace una actualización de este sistema. La primera es la digitalización de los libros de registro de la propiedad, se contrató a una empresa para que los libros del archivo, de todos los de todo el archivo hasta el año 2021, pues se digitalicen. Pues ahora que ya no es necesario utilizar los libros, ya no utilizamos los libros mecánicamente, manualmente, ¿no? Otro de los aspectos de actualización que se hizo es la confrontación o la actualización que tiene que haber, y eso manda la ley, entre el registro y el catástrofe municipal. Entonces actualmente ahora hacemos una inscripción y actualmente se actualiza en el sistema del catástrofe municipal, del GAT municipal. Se ha bajado mucho en la respuesta a los usuarios. Si antes tomaba, por decir algo, una inscripción, una inscripción unos 10 días, 15 días, ahora lo estamos haciendo 4 o 5 días. El registro de la propiedad como entidad pública tiene que estar a la par de la modernidad, de los avances tecnológicos. Estamos avanzando, ¿no? Estos años se ha avanzado poco a poco, pero la cuestión es que se ha hecho, se ha hecho algo y eso es lo importante, ¿no? Es también con vistas al futuro que la entidad, no las personas, sino la entidad, pues consiga un local propio, ¿no? Y uno de los pasos que se ha avanzado también en este sentido es hacer una reingeniería del personal. Es una novedad nueva que tenemos. Esta reingeniería del personal tiene por objeto la clasificación de funciones renovar, reformarla, ¿no? Y créanme que hemos mejorado mucho y los tiempos en las respuestas, sobre todo de las inscripciones, así nuestra reingeniería, pues, se ha mejorado ya.